Hoy día ha sido un día muy especial, desde la llegada al Estadio Monumental, desde la llegada al Camarín, de ver, no es verdad, el Camarín y ver mi nombre en mi puesto, en mi asiento, ha sido algo realmente que pone la piel de gallina. Y después recorrer algunos lugares que frecuentaba hace mucho tiempo, atrás, hace ya casi más de 20 años, 20 años y que permanecen, bueno, han cambiado un poquito, en 20 años lógicamente han cambiado, pero que en algo permanecen ahí y son muy similares a como ha sido antes. Así que agradecido, primero agradecido y muy contento de cumplir este sueño. La verdad que en toda mi vida me he movido, yo y mi cuerpo técnico se han movido, no me he movido más que nada por un tema de desafío y sin duda que Colo Colo presenta un desafío que es muy grande y que nosotros sin duda esperamos que nos siga haciendo crecer y desarrollarnos profesionalmente. Porque la verdad es que los éxitos que hemos tenido y el desarrollo que hemos tenido a través de todos estos años y en cada uno de los equipos con los cuales hemos trabajado no significa llegar a Colo Colo muy bien preparados, no significa llegar a Colo Colo de muy buena forma y esperar lógicamente que los resultados y los procesos se puedan cumplir y los procesos sean más fuertes. En el fondo nos interesa mucho el cómo hacer las cosas y lograr los resultados que corresponden y lo tomamos como el desafío más grande de nuestras carreras, sin duda. Gracias.